Juggernaut Tú y yo somos personas simples que no tenemos que estar enviándonos esto vía video Juggernaut Cuando tú y yo hagamos contacto visual en nuestra arena en Puerto Rico en Julio ya es un acuerdo suficiente para desenvolverlo en combate porque yo soy el ofendido principal de la W W J pero tú siempre serás el Secret Boss de la W W W J esa Secret Boss que todo el mundo busca descubrir para pelear y combatir con él pero ahora tengo que enfocarme en Jason Killer mi oponente actual te sugiero que traigas tu mejor versión no quiero el que sea de la buena vida yo no quiero eso yo quiero que pegue con el mejor Jason Killer quiero combatir con el de 2013 el que me venció a mi así que haz como me da decirlo por el que me venció a mi varias veces el que venció a Black el que venció a Katy el que venció a Corrupter porque si tú no traes esa versión de tu persona mi hombre yo sé que entiendes el inglés así que escucha yo voy a caer yo voy a destruir a ti entonces traiga tu mejor golpe porque si no vas a caer crash esto es un mensaje para White Venom y Dark Angel White Venom tú dices que tú quieres ser Jason Killer del 2013 pero lo vas a tener pero no creas que va a ser el mismo de antes porque va a ser peor y va a ser lo que sea necesario para ganar esa lucha así que ve bien preparado y en cuanto a ti Dark Angel este tú sabes que se dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla te voy a dar este dato tú dices que cuando fuimos tag team yo te abandoné mira dale para atrás a los vidititos de WAJ porque quien abandona a quien fuiste es tú segundo estás llorando de que si yo te robé tus movidas estás igual llorando igual que Corruptor este yo no robé tus movidas yo las adopté y las implementé en mi arsenal porque gracias a mí cuando yo hago esas dos movidas como la Canadian Buffet y la Spiel la comunidad de WAJ se acuerda de ti así que no hables mucho porque como le dije a Wade Venom yo vengo por todo y haré lo que sea necesario para ganar esa lucha simple y sencillamente WWE is my kingdom